Bueno, pues aquí estamos ya en esta continuidad de nuestros programas de Construyendo Ciudad, también de Bogotá, Región y de la Cádiz. Estamos hablando del tema de Cundinamarca, aspectos generales de deportes de la zona de Sabana Centro, noticias también de educación del municipio de Soacha, y la socialización de lo que se está hablando de esta región metropolitana para el próximo día lunes. Está el día lunes y está el día martes. Esta semana se hizo también en la zona de Sabana Occidente, en el municipio de Funza, con Ricardo Porras, que fue quien encabezó al lado también del señor alcalde del municipio de Funza, Daniel Felipe Bernal Montialegre. Vamos con Deporte y ahí combinamos también y en un instante tocaremos Tour de Francia. Esgrima y Atletismo cierran calendario de competencias virtuales de agosto. Esto es del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía. Este sábado 29 y domingo 30 de agosto las escuelas de formación de Esgrima y Atletismo y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía participan en eventos de carácter regional e internacional, ¿cierto? Todo esto a través de la forma virtual. El sábado 16, esgrimistas de la Escuela de Formación del IMND bajo la coordinación del formador Ismael Pantoja participarán del primer festival invitacional virtual de la disciplina que organiza Is Deportes Cajicá. Propósito al recuerdo a Catherine Arton Duaga, también la directora de deportes. Los representantes de Chía son Isabel Amalagón Campos, Geraldine Martínez Urazán, Ivana Lucía Cano Jiménez, Iván David Cano Jiménez, Ivana Gabriela Cano Jiménez, Samir Chávez Silva, Samuel Barrueto Rodríguez, Juan Andrés Castillo Gutiérrez, Luana Nuboa Rodríguez, Sara Pida Chicán, Juan Martín Prada, Laura Valentina Lara Pérez, Paola Isabela Castro, Niampira, Valeria Morales Hoyos, Nicolay Felipe Torres Martínez, Juan Felipe Vargas Manchola. Esta es una prueba piloto para identificar las mejores estrategias para que nuestros deportistas continúan su proceso de formación y sigan activados y motivados en la práctica del deporte, señaló el formador Ismael Pantoja. La participación internacional será el domingo con los alumnos de la Escuela de Atletismo del IMND que estará presente en la carrera 26 virtual a realizarse desde México. En esta competencia, nueve atletas chienses correrán entre 1.6 y 4.2 kilómetros. Catalina López, Giovanni Huitrago, Mauricio Rondón, Mónica Espinosa, Sara Gacharná, Camila Ramírez, Samuel Chávez, Pablo Torres y Carlos Feria. Estas carreras las realizamos como parte de la preparación general de los deportistas y para motivar y activar algunas habilidades psicológicas que se manejan dentro del deporte, dijo la formadora, la profesora, Indira Español. Más del municipio de Chía, que tiene ahí a su zar de los deportes, Aldover en Colorado, que ya presentó también la política pública del deporte, que es una estrategia que ha sido encomendada y además es un buen trabajo, una idea que tiene Aldover, por el señor alcalde Luis Carlos Segura Rubián. Y Md de Chía prepara los Juegos Comunales 2020. Ya en la otra parte le hablé también del municipio de Mosquera. Con la participación de 38 representantes, entre presidentes y delegados de deportes de la Junta de Acción Comunal, se adelantó la primera reunión entre el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía y los dignitarios comunales, actividad liderada por el director del IEMBRE de Aldover, Alexander Colorado. Miremos, a ver qué dice Alexander. Queremos reiterar nuestro compromiso con el desarrollo de cada una de las actividades recreo deportivas que ustedes al interior de sus comunidades han venido adelantando y que se han convertido en una tradición las cuales tenemos la premisa de apoyar, afirmó el director. En el transcurso de esta reunión se lleva a conocer la directriz de Indeportes con Dinamarca para la realización de los Juegos del 2021 al 2023, actividad inmersa en el cronograma comunal del cuatrenio en el IEMBRE de Chía. Asimismo, para lo que resta de la temporada 2020 y teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país a causa del COVID-19, el IEMBRE de Deportes llevará a cabo los Juegos Comunales en deportes individuales tales como tenis de campo, tenis de mesa, atletismo, ciclismo, billar y buscará innovar con circuitos de habilidades, eso sí, siguiendo los movimientos y protocolos establecidos desde el Gobierno Nacional. Con el equipo de formadores del IEMBRE ya hemos adelantado los protocolos para garantizar la bioseguridad y la realización de las competencias, al igual que estaremos estableciendo la próxima semana los reglamentos de cada deporte para socializarlos. Con los comunales manifestó Carlos Chacón, coordinador de Deporte Social y Comunitario. Así pues, espera iniciar con el proceso de inscripciones a los Juegos Comunales 2020 a partir de la última semana de septiembre para así organizar el cronograma de acuerdo con la cantidad de inscritos y adelantar los Juegos entre octubre y el mes de noviembre. Finalmente, después de escuchar las inquietudes de los comunales, el director del IEMBRE de Chía, Aldover, Colorado, insistió en manifestar su apoyo a las juntas de acción comunal, tanto en las actividades que adelantan al interior de sus comunidades, como en los Juegos Comunales a desarrollar, a visto a los presidentes de junta y sus delegados de deportes a oficializar ante el Instituto las propuestas que tengan con relación con la actividad física y el deporte. En estos días hicieron en forma virtual también lo del tema de elevar las cometas. Estamos en el mes de holo, en el mes de los vientos, en los aldíos del viento. Y se hizo ayer con la Junta de Acción Comunal del barrio Bochica. Cuenten con nosotros, pues tenemos un presupuesto para cofinanciar las iniciativas de las HAC, además de un equipo robusto de profesionales que desde el IEMBRE tienen toda la disposición para apoyarlos en la planeación, ejecución, difusión y premiación de sus actividades requeridas deportivas, concluyó el director del IEMBRE, Aldover Alexander Colorado. Difusión, y aquí la estamos teniendo, nuestro programa también está en YouTube, está en Twitter, está en la página de Construyendo Ciudad, en el perfil, en la página de Fabio Cruz, mejor dicho por todo lado, y además en Emisora.5 de Jorge Baro. Voy a mirar el cierre aquí de esta parte de zona de Sabana Centro, igual ya les estaba hablando de la actividad que realiza también en el municipio de Cota, y en el municipio también de Cajicá, también con su directora, Caterina Artunduaga. Porque este lunes 31 será la audiencia pública de Sabana Centro para lo que tiene que ver con la región metropolitana. Dice, el próximo lunes 31 de agosto se llevará a cabo la audiencia pública para hablar sobre la conformación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. ¿Qué es? ¿Cuándo comienza a operar? ¿Quiénes la integran? ¿Cómo integrarse a la región metropolitana? ¿Qué funciones tendrá? ¿Quién o quiénes serán los directivos? ¿Qué tipo de decisiones van a tomar? Todas estas dudas, inquietudes o propuestas sobre la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca se pueden presentar en la reunión virtual que se llevará a cabo a través de la plataforma web de la región, www.regionmetropolitana.com. Ciudadanos, vendedores, gobernantes, directivos, estudiantes, concejales, comerciantes, industriales, campesinos, agremisiones, grupos sociales, comunales, o cívicos, pueden participar revistándose en el siguiente www.regionmetropolitana.com. Participar y expresar las opiniones es importante para construir la ley orgánica que va a reglamentar la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca. Esta será la segunda audiencia pública regional que se llevará a cabo con este propósito después de la que se realizó, como ya hablaba hace un instante, este 24 de agosto con los habitantes de la provincia de Sabana Occidente y falta la de Madrid. En la audiencia estarán presentes el gobernador de Cundinamarca, los diputados de la Asamblea Departamental, los congresistas de Cundinamarca y Bogotá y los concejales y alcalde de la provincia. Así que muy pendiente para este mismo tema. Ya hablé de zona de Sabana Centro. Ahora voy a trasladarme allí a la zona también del municipio de Soacha, que comprende también el municipio de Sibaté. Ya tuvimos en Construyendo Ciudad un informe de actividades del municipio de Sibaté, de Soacha. Medidas para colegios y entrega de pupitres, dice también su alcalde, Juan Carlos Aldarria Gaviria. Dice, a ver si lo encontramos, está en video también lo que dice el señor alcalde, también lo tenemos en MP4, pero ya lo buscaré a ver qué es lo que nos dice exactamente en esa información para el municipio de Soacha. Igual, está hablando ya del próximo año 2021-2021 que regresarán a las aulas también los estudiantes del municipio de Chía. Y ahí con su alcalde, Juan Carlos Aldarria Gaviria. En este tema también voy a platicarle, ya les toqué el tema de la cultura y el tema de los museos, porque hay algo que me llamó en la presente semana una atención, que fue un evento que se hizo en el centro de memoria aquí en la capital de la República, sobre la calle 26, la presencia de la alcaldesa de Bogotá, forma abertura del gobernador, porque tiene que ver con la socialización de los PD en varios de los sectores también del departamento de Cundinamarca, bueno, y también de Bogotá, en las partes de la frontera. Se habla de Soma Paz, si está la frontera, por ejemplo, con Cabrera o con Pasca, por esos sectores, lo mismo que aquí en Bogotá, en Soacha, con Dinamarca, con Bosa, ¿cierto? O Ciudad Bolívar en la parte de alta también con el municipio de Soacha. Y este evento es interesante tenerlo en cuenta, vea. Cuatro mujeres serán las protagonistas del diálogo virtual Mujeres Sumapaseñas, historias de resistencia y verdad en el conflicto armado. Ellas compartirán sus experiencias y reflexiones desde diferentes enfoques como el académico, social y organizativo para acercarnos a las verdades y memorias de la región de Sumapaz. El campesinado de Sumapaz ha vivido en carne propia la guerra de Colombia, siendo víctima de estigmatizaciones e incluso algunos de ellos han sido tildados como agentes subversivos a causa de sus procesos organizativos para seguir condiciones dignas de trabajo y defensa de la tierra. Es así como este diálogo liderado por la Comisión de la Verdad es un espacio de reconocimiento a través de narrativas de mujeres que aportan a la reconstrucción del tejido social del campesinado de Sumapaz, un encuentro donde las propuestas comunitarias del territorio serán compartidas como iniciativas para la dignificación de las víctimas y la no repetición del conflicto armado. Las mujeres que compartirán sus experiencias y participarán de este espacio son Patricia Rodríguez, presidenta de la Fundación Nuestro Páramo, o será el movimiento Agua Sí, Petróleo No, Judy Villalba, presidenta del Consejo Local de Mujeres de la localidad de Sumapaz, directiva de Cientra Paz, Donny Mertens, antropóloga investigadora de los temas de género, desplazamiento, tierras y derechos de las mujeres, Isabela San Roque, integrante del partido FARC y del Consejo Nacional de Paz y representante del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición. Este en cuanto virtual se realizará en el marco del proceso de diálogo social liderado por los macro territorios Bogotá-Soacha, Sumapaz, de la Comisión de la Verdad, lo que les estaba hablando hace un instante, que a través de una serie de diálogos regionales denominados Verdades y Memorias del Conflicto Armado, Sumapaz busca contribuir al esclarecimiento de la Verdad. Esto será este día sábado a las 10 de la mañana y será transmitido a través de la página web y redes sociales de la Comisión de la Verdad, información que nos envía Jenny Paola Carvajal Gómez, Macro Territorial Bogotá-Soacha-Sumapaz. Y con lo que les decía, el tema de la presente semana, una de las senadoras integrantes de las FARC, pues hablando de este evento, quiso tener un momento de abrazo con una de las damas de Sumapaz víctimas del conflicto. La dama, la señora de Sumapaz, le dijo, no abrazos, ¿cierto? Primero, no repeticiones, hasta que no haya total perdón y no me expliquen, dijo ella, qué pasó en mi caso y en el tema de esta violencia. Y muchos hicieron referencia a algo tan elemental. Si los, yo le digo frentes alzados, revolucionarios de Colombia, otros dicen fuerzas armadas, revolucionarios de Colombia, pues hablaban de la defensa del capesinado porque eran los primeros, comillas, paganos también en esa guerra fratricida, es decir, entre hermanos, entre colombianos. Esas expresiones se vivieron allí justamente en el centro de memoria en la presente semana. Eso es lo que tenemos, será interesante estar este día sábado pendiente aunque hay muchas, pero muchas actividades en la capital de la república y también en el departamento de Cundinamarca porque todavía hay algunas preguntas respecto a todas estas medidas que se han tomado en la capital de la república. A propósito de medidas de la capital de la república, la alcaldesa mayor de la capital del país, Claudia Nayib López Hernández, a través de una misiva al Consejo de Bogotá y al presidente Carlos Fernando Gualana ha dicho que se retire por ahora ese proyecto de, un proyecto de cupo de endeudamiento en más de nueve, bueno, de once billones de pesos. La razón porque hay otros proyectos que también están estudiando el tema tributario y para no tener ese conflicto de intereses se ha solicitado por ahora y esa es la noticia también de este día viernes cerrando en lo que tiene que ver con el cabildo distrital que sigue también trabajando en forma virtual. También decirles que este día sábado se hará un recorrido por la avenida El Tabor en esta vía nueva que se va a tener en la localidad once de Suba que se embotellera la parte de Suba Rincón está pendiente también de a qué hora será y cómo será también ese recorrido. Lo mismo que el IDU adjudica nueva obra por desvalorización este día 28 de agosto. Noticias que se siguen entregando a nivel también de la capital del país y esperando ya una reunión de los alcaldes de Sabana Occidente en el departamento de Cundinamarca para unificar sus criterios desde el primero de septiembre con el tema del pico y cédula o pico y género el tema de los comercios el tema de los bares el tema si van a cogerse también todas las semanas bueno una cantidad de medidas que se necesitan también para la capital y también para el país. Ya le hablé de Asocentro dice voy a cerrar con esta información que tiene que ver con ciclismo pero son ciclismo por el lado de movilidad ciclistas se reactivan con el cronograma pedaleando con ciencia en la región central con la reapertura de la ciclovía en Bogotá se reactivarán 127 kilómetros de vías exclusivas para la actividad deportiva el domingo 30 de agosto según datos del Centro de Estudios y Investigaciones en Seguridad Avial de Cundinamarca 6 el uso de la bicicleta en la región aumentó un 62.3% en 2020 en comparación con el 2019 y el 6 también reveló que con las medidas especiales por la pandemia del COVID-19 el 65% de la ciudadanía ha tenido que utilizar la bicicleta entre 2 y 3 veces al mes en esta presentación que estamos teniendo también con Canapro Casa Nacional del Profesor Solidaridad que hace vida también nos está acompañando en este espacio informativo la droguería Corpo y Familiar en Suba Lombardía también está con nosotros en nuestro programa en la repasio en el barrio Florencia 437 34 18 con Alra de CAS en el 7 de agosto también señora Rocío y también Don Jairo Pedro Flores en el 20 de julio 239 24 75 Clínica Odontológica Perney 760 31 14 y Flege Bombay los recicladores las 3R en el municipio de Cuotan en el departamento de Cundinamarca esperando de pronto que ellos como un nuevo integrante de la liga de ciclismo de Cundinamarca hayan podido posicionarse también al lado de los otros dignatarios cerramos entonces ya dije ciclo yosa la americana de pan con casa nacional del profesor solidaridad hecha vida informa que tiene atención al público en sus sedes principal gran estación y portal 80 en horario de 9.30 am aún hay 30 pm de lunes a sábado tenemos atención en cajas de acuerdo a lo establecido por el gobierno distrital así cédulas terminadas en número impar salen los días pares y cédulas terminadas en número par salen los días impares Canapro solidaridad hecha vida también dice no te quedes sin estudiar si de nuestra voz del magisterio te da el 15% de beneficio adicional aprovecha la facilidad de pago de tu semestre y acógete al beneficio del plan de rescate estudiantil llama ya al 638 96 18 o 350 733 63 13 si de nuestra voz del magisterio y esta bonita campaña que tiene además Canapro cierto es interesante y es el tema ambiental dice así exactamente que lo tenemos Canapro solidaridad hecha vida tiene proyecto ambiental cuidamos de nuestra naturaleza hemos sembrado más de un millón de árboles en Puerto Carreño protegemos el río Vita y tenemos proceso de reforestación y conservación en Canapro ambiental promovemos el trabajo formal y solidario haz parte de la familia Canapro y ayúdanos a sembrar árboles en lugar de reemplazarlos Canapro punto com ustedes siempre el mejor de los momentos porque el programa lo puede ver en la mañana en la tarde o en la noche y siempre como dice alguien sonreírle a la vida y tener un momento de espacio también para leer siempre la recomendación son proverbios y también los salvos en la biblia que además es un manual de vida ustedes felicidades y bendiciones